Hola, soy Liquid Diego, jungla para Green Esports y soy uno de los junglas más agresivos de toda la liga. Me acuerdo que tenía 15 años y mi primer torneo en el que fui a participar fue en uno en Guadalajara. Entonces estaba muy emocionado en ese torneo, me acuerdo que quedé en tercer lugar. Y después de ahí me pasé a Habots cuando ganamos la relegación. Ahorita básicamente ya soy como uno de los veteranos de toda la liga, se podría decir. Y pues nada. Siento que todos los sacrificios sí se han valido la pena porque he conocido a excelentes personas. Pues básicamente casi todos mis amigos son de este ámbito. Siento que sí ha valido mucho la pena, aparte de que me apasiona bastante. Las metas del equipo siempre ha sido que ser campeones de la Liga de México para hacer como subir a la relegación. Siento que tenemos muy buen equipo para lograr subir a la Liga Latinoamericana. Y siento que ese siempre ha sido nuestro objetivo. Cuando empecé a competir me decían que era muy bueno, que podía llegar muy lejos, que si tenía un buen equipo podríamos hacer mucho. Siento que ahí fue cuando sentí que sí, que me tenía que dedicar a esto. Pues mi papá al principio como que decía, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a dejar tu escuela y todo eso? Entonces pues yo les expliqué que nada más iba a ser por un tiempo y ya después yo iba a seguir mis estudios. Porque yo sé que esto no iba a ser para siempre, pero era lo que me gustaba, lo que me apasionaba. En algún momento de mi vida sí voy a retomar los estudios, porque sé que esto no es para siempre. Ahora sí que llegan jugadores mejores, a veces como que sí, pues no es para siempre. En esta carrera no es por siempre. Creo que mi mayor motivación es como que toda la gente que me apoya, mi familia, mi novia. Siento que ellos son como que los que me han estado apoyando siempre hasta ahí de, no, pues esfuérzate. Si ese es tu sueño, pues da lo mejor de ti. Incluso en la final de la temporada pasada estaba ahí mis tres hermanas, mi novia, mi papá, apoyándome en la final. Y pues sí, eso me ayuda bastante. Lo que espero de esta clausura es la verdad es que siento que vamos a quedar campeones. Siento que esta temporada, si nos esforzamos mucho más, creo que sí podríamos llegar a la Liga Latinoamericana. Siento que logramos conectarnos aunque no tuviéramos casa porque somos cuatro jugadores ya con mucha experiencia. Como que ya estamos acostumbrados a todo esto del competitivo y como que no nos costó mucho trabajo ahora sí que acoplarnos al equipo. Tal vez Easton que trae muy buenos jugadores, trae a DC Star, a Peluchink. Y siento que ellos van a dar un papel muy bueno. Y tal vez Esten que traen ahora un jungla que también se ve que es bueno, a Cerola. Siento que esos dos equipos siento que van a dar la sorpresa esta temporada. Lo que le vengo a aportar a la región es pues básicamente mucha experiencia. Soy de los jugadores más viejos de, se podría decir, hasta de la Liga Latinoamericana. Básicamente soy, ahora sí que de los más veteranos de toda la Liga. Creo que algo que me define mucho como jugador sería que soy muy agresivo. A veces me paso mucho de la agresividad y como que pareciera que como que disrespecteo al rival, pero no es así. O sea, a veces como que no pienso mucho en las cosas, pero pues sí, soy muy agresivo. Gracias. 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 Gracias.